Desaparecieron después de una pelea, 20 años más tarde. Ese lugar quedará marcado para siempre en los anales de la historia del rock mexicano. Entre el carro blanco y el carro rojo, y ahí tenía agarrado el disco. Botequita de Jerez, el grupo más influyente del rock mexicano. Los van a tener que encontrar y que participen en la promoción. Un detective encuentra lo que queda de ellos. Abre, abre. ¡Uy, uy, uy! ¡La mía! ¡La mía, la mía! Están de regreso y están dispuestos a hablar. No cometerán los mismos errores. ¡A tu madre! ¡Uy! ¡Este sí es tu hijo! Naco es chido. La verdadera historia de... Botellita de Jerez, basada en hechos más o menos reales. ¡ Missouri! ¡No conmigo el cuerpo! ¡ emprego y económica! ¡Qué innecesita seminarios de Jerez!